Marta Lucía Ramírez se defiende del fuerte señalamiento de Gustavo Petro por escándalo con el que la vinculan en Italia. El ex primer ministro italiano y otros ciudadanos de ese país son investigados por presuntamente haber ofrecido millonarias comisiones para que el gobierno de Colombia adquiriera aviones y submarinos con empresas de participación pública. La Fiscalía de Nápoles adelanta una investigación por la mediación de varios empresarios y funcionarios para la adquisición por parte del gobierno de Colombia de vehículos militares con dos empresas de Italia. En la investigación estaría mencionada la ex vicepresidente Marta Lucía Ramírez, lo que desató una discusión de la retirada funcionaria con el presidente Gustavo Petro. La información fue revelada por el diario Corriere della Sera y señala que la investigación de la Fiscalía vinculó a Máximo Dalema, ex primer ministro de Italia junto a empresarios Alessandro Popumo, director de la compañía Leonardo SPDA, y Giuseppe Giordo, ex director de Finca Thierry, con las que se habría propuesto firmar un acuerdo por 4 mil millones de euros para la provisión de aviones M346 y Corvettes y pequeños submarinos militares. De acuerdo con el medio, Francesco Amato y Emmanuel Caruso trabajaron como consultores para la cooperación internacional junto con una tercera persona identificada como Giancarlo Mazota. Habría llegado a Dalema para promover la firma del acuerdo comercial. En el proceso se investiga el ofrecimiento de 40 millones de euros de comisión, la mitad de la que presuntamente esperaba conseguir para ellos, es decir, 80 millones de euros. En esa millonaria comisión, consideran los investigadores, se habría propuesto dividir entre el lado colombiano e italiano de la negociación. Al parecer, no se lograron poner de acuerdo y esto habría llevado a que el proceso se cayera a último momento. El italiano señala que también participan en la investigación Edgardo Fierro Flores, jefe del grupo de trabajo para la presentación de oportunidades en Colombia, Marta Lucía Ramírez, canciller y vicepresidente de Colombia, Germán Morroy Ramírez y Francisco Joya Prieto, delegados de la Comisión del Senado de Colombia. Dalema para entonces ya no ocupaba cargos públicos, pero ha aceptado haber intervenido en la negociación. Yo intenté echar una mano a las empresas italianas para que aceptaran un encargo importante. Personalidades colombianas se pusieron en contacto conmigo y me dijeron que estaban dispuestos a apoyar esta hipótesis. Obviamente, alguien se molestó e intervino para evitarlo, aseguró al caerse el acuerdo, según citó F. Tiene una floja entre el jefe de Estado y la ex vicepresidente. El presidente Gustavo Petro se pronunció respecto a la investigación y solicitó a la Fiscalía que se adelanten las investigaciones en el país. 80 millones de dólares en sobornos se iban a distribuir por la compra de equipos militares navales entre una empresa italiana y otros funcionarios del anterior gobierno. La investigación italiana avanza, solicitó a la Fiscalía iniciarla en Colombia, escribió en su cuenta de Twitter. Ramírez también reaccionó a la noticia. Como vicepresidente y canciller del anterior gobierno, no tuve funciones de compra de equipo militar. Señaló en redes sociales y dijo que se trataba de una supuesta cortina de humo para ocultar el escándalo por presuntas interceptaciones ilegales que vinculan a funcionarios del gobierno Petro. Ni como vicepresidente tuve funciones relacionadas con compra de equipo militar. Ni como canciller recibió información sobre el escándalo contra el primer ministro de Italia, Máximo de Alema. La embajada de Colombia manejó el tema con los ministerios de defensa de ambos países, agregó. La ex vicepresidente señaló que se espera que todas las acusaciones con fundamento sean investigadas y aclaró que no conoce al señor del Partido Comunista de Italia, Máximo de Alema, quien fue el primer ministro italiano y ha sido relacionado a la investigación como mediador. Según el diario italiano, Di Alema se presentó como agente intermediario de las empresas que proveerían los vehículos ante un bufet de abogados en Miami, en el que se definirían las participaciones de las comisiones, así como el mecanismo por el que se harían las transacciones. Además, habría participado por su experiencia política en ese cargo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!